Y después de camarógrafo Siempre allá conmigo Güey, 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 güey Venga Chelsea Alex Macías Chelsea, Chelsea, Chelsea ¿Cómo dice Fresa? Ahí güey Mota la voz de ardilla Así de Javier Está bien Estoy en tus terrenos ¡Oh my God! ¡Qué bonita cumbia! Esta noche Dilla y Fresa La competencia del Cejas Y en reencuentro de amor Freddy Gallo ¡Ay Dios mío! ¡Que baile la mata! Con sonido Chelsea Betos Boys